Hola Leo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Leo esta semana No pierdas la esperanza, habrá crecimiento en el trabajo A pesar de los conflictos que puedan aparecer con un superior Porque serán además cosa del momento, emociones que no se controlan Pero nada que comprometa tu futuro Tu mayor interés será proteger los intereses de la organización Porque recibirás ayuda, habrá correspondencia, habrá justicia Búscanos en Google, horóscopo dinero Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Leo Te esfuerzas en demasía y no ves resultados en los negocios Esto es porque las cosas no se plantearon bien desde un inicio Y es posible recuperar lo invertido, es posible ganar Pero para ello tendrás que reformularlo todo desde el núcleo Yo sé, suena demasiado, ¿cómo hacemos esto? Si ya estamos montados sobre el caballo Siempre se puede resolver, es cuestión de tener voluntad Solteros de Leo esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja A pesar de tu propia incredulidad, hay amor, hay felicidad en tu camino Porque las cosas a veces son así, la vida nos premia Y en este caso serás tú el elegido Si eres hombre Has cometido errores, no los has resuelto Pero parece que ciertos misteriosos mecanismos actuarán en tu favor Y es que quizá en el momento en el cual creas tú Que estás en mínima o nula capacidad de ser simpático Podrías impresionar a alguien Y está bien que así sea, porque son estos momentos de gran naturalidad Los mejores, los que siempre dejan huella Si eres mujer, no importa lo que otras personas digan Al final serás feliz Que no creen en tus posibilidades, allá ellos Es su problema, no tuyo La vida tiene a veces misteriosas maneras De ofrecernos oportunidades Ya las conocerás de primera mano Parejas de Leo esta semana Novios enamorados esposos No se sientan tristes No se sientan afectados por situaciones de terceros Que les pueden llenar de temor Creyendo que lo mismo les ocurrirá a ustedes Si eres hombre Hay situaciones que preocupan, que angustian Pero no tienen que ver si ustedes, reflejados No deben creer que esto les afectará Mirarse en el espejo de terceras personas Está bien, a veces, pero no siempre No pierdan objetividad Lo que ustedes tienen como pareja Lo que han logrado es distinto Es de otra calidad Llevará a otro destino Si eres mujer Confía en tu pareja No sientas temor Sabrá qué hacer, en qué momento y en qué lugar Una confianza ciega es lo que ahora exige la vida Yo sé, es difícil, es complicado ¿Quién está dispuesto a eso? Solamente quien mantiene las feas del final Y esa persona eres tú Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot Privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Al lado de nuestras fotografías y nombres Gracias por ver el video